Yo les arrancaría los ojos, no, los ojos no, las manos, los ojos se los dejaría para que vean cómo les arranqué las manos. En el ciclo teatral en escena que se presenta en la Casa del Bicentenario durante esta temporada de verano, ayer martes se presentó la obra Gloria, pareces una puta, una coproducción llevada a cabo por la compañía Sirene y El Péndulo. Esta es una obra escrita por Eva Portillo y es su ópera prima. Además de ser la autora, actúa junto a Mónica Hinderbima, quien regresó a los escenarios luego de 25 años, y por primera vez dirigió una obra el artista Héctor Dexamar. Esta obra ya se presentó en Los Reartes, en Villa Ciudad Parque y en Villa General Begrano. Está previsto también poder llevar esta obra a todo el Valle de Calamuchita y también participar en festivales y encuentros de teatro en el país. Dos personajes alienados, consumo excesivo de medios, violencia de género, perseguir sueños y objetivos, y el precio de la libertad. El ciclo en escena continuará este domingo a las 21 y 30 con Muerte en Navidad, una comedia de humor. ¡Usted mata! Menos mal que tenemos la televisión para que nos cuente todo lo que pasa allá afuera. Porque ni con la vecina uno no puede hablar ni nada, 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 nada. Al final, nuestra única vida es la que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!